¿Conforme con el reglamento 2018 de Tu Divisional, más allá de que se mantiene? Sí, el reglamento, estamos conformes. Al Torino posiblemente le falte algo porque estamos penando un poquito, pero van bien los autos, van bien. El reglamento se mantiene el mismo reglamento que había el año pasado, pero estamos bastante conformes por ahora. Así que, sí, todo igual y bueno, espero que sigan sumando autos, que ya hay una cantidad de 28 autos hoy, la verdad que es muy bueno. ¿Alguna marca va a plantear algo en particular? Claro, esperamos que no, ojalá que no. Yo estaba mirando las clasificaciones de la primer tanda libre, había 10 autos en medio, ¿cómo es? 10 autos en medio segundo, creo que están bastante parejos todas las marcas, no sé qué irán a decir los técnicos y el presidente, pero me parece que están bastante parejos. Decían que después de la clasificación de hoy nos iban a llevar los 7, 8 autos primero al rolo para ver la potencia de cada motor, pero la verdad que me sorprendió, no pensé que iban a ser tan parejos todas las marcas. Y bueno, el reglamento me parece bien, o sea, no tuvo prácticamente modificaciones, simplemente que hoy empezaron los controles de todas las carrocerías para ver si están realmente a reglamento los autos o no. Pero la verdad que no, anduve por la técnica, no sé, tengo comentarios, pero personalmente no sé qué es lo que le ha pasado. Bueno, se han hecho algunas modificaciones en cuanto a seguridad sobre todo, yo creo que lo que hace a que el piloto esté más seguro dentro del habitáculo del auto es importante, así que yo creo que es bueno. Es decir, mecánicamente no hay ningún tipo de modificación, pero sí en la parte de jaula y bueno, eso nos protege un poco más. Se sigue haciendo como un premio a la Copa Master, pero bien, nada, bien, bien. La verdad que bien, no hay muchos autos, hay más de 30 autos. Sí, está bien, está perfecto. Hemos hecho los entrenamientos, en el caso mío ahora estamos con una falla, pero por lo menos lo poco que puede tirar, están más o menos parecidos, habría que verlos, no sé, han planteado de ir a un rolo y ver qué potencias tienen ahí. Muchas veces se suple un poco la potencia con el chasis, se complementan. Y bueno, creo que va a haber que esperar un poquito más y ver a ver qué desarrollo tiene, ¿no? Que lo modificaron el reglamento a nosotros, que nos sacaron las veridas, bueno, después le dieron un poquito más al foro. Y bueno, te digo la verdad que se terminó bastante parejo el año pasado, después del gran cambio también que tuvimos con el tema de la llanta y todas esas cosas. Bueno, la verdad que los neumáticos más grandes, que pusimos lo mismo que el 4000, la verdad que yo me creí que iba a ser más difícil emparejarla a la categoría, pero bueno, se vio bastante pareja. Y bueno, estamos con el mismo reglamento del año pasado. Y bueno, veo que los foros están un poquitito más atrás, pero bueno, hay motor for, por ejemplo, como el de Gaby Frank, que bueno, hoy día está adelante, y bueno, después varios Chevy de atrás, pero lo veo bastante parejo en el reglamento, lo veo bien. Yo he probado recién ahora, el viernes, me tuve contacto con el auto, con la potencia, yo honestamente esperaba algo más, esperaba un auto un poco más indócil, sobre todo a la hora de acelerar, que patinara más, que empujara un poco más. Bueno, no he notado eso, mi percepción no ha sido esa. Un poquito mejor que la anterior, la velocidad final son 10 kilómetros más. Es un poquito más, un poquito más, pero no es lo que, o sea, las expectativas que yo tenía eran otras. Pero bueno, va a ser un año interesante, creo que hay que trabajar mucho, y tal vez lleguemos a fin de año con otra realidad, con más desarrollo y sin duda creo que se va a mejorar, todas las marcas van a mejorar mucho.